Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas, Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Alta ciudad de piedras vivas, Jerusalén. Visión de paz y cielos nuevos, ciudad del Rey. Tus puertas se abren jubilosas, visión de paz, y penetran los ríos de tus santos hasta el altar. Baluartes y murallas de oro, Jerusalén. Tus calles gemas y zafiros, ciudad del Rey. Jerusalén, iglesia viva de eternidad. Hacia ti caminan los hombres sin descansar. Alta ciudad del Cristo vivo, que es nuestro hogar, al que volveremos ya cansados de caminar. Cielos nuevos y tierra nueva, Jerusalén. Morada de Dios, trino y uno. Amén. Amén. Salmo 45. Antífona. El Altísimo consagra su morada, teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Altísimo consagra su morada, teniendo a Dios en medio, no vacila. Salmo 121 Antífona Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos alegres a la casa del Señor. Cántico de Apocalipsis Antífona Alaben al Señor nuestro Dios, todos sus santos. Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor nuestro Dios, todos sus santos. Lectura breve Apocalipsis capítulo 21 Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios, con los hombres, y acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Responsorio breve Dichosos Señor los que habitan en tu casa Dichosos Señor los que habitan en tu casa Alabándote siempre En tu casa Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Dichosos Señor los que habitan en tu casa Cántico evangélico Antífona Santificó el Señor su tabernáculo Porque esta es la casa de Dios Donde se invoca su nombre Del cual está escrito Mi nombre habitará allí, dice el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santificó el Señor su tabernáculo Porque esta es la casa de Dios Donde se invoca su nombre Del cual está escrito Mi nombre habitará allí Dice el Señor Preces Oremos hermanos a nuestro Salvador Que dio su vida para reunir A los hijos de Dios dispersos Y digámosle Acuérdate Señor de tu iglesia Señor Jesús Que cimentaste tu casa En la roca Confirma y robustece La fe Y la esperanza De tu iglesia Acuérdate Señor De tu iglesia Señor Jesús De cuyo costado Salió sangre Y agua Renueva la iglesia Con los sacramentos De la nueva Y eterna alianza Acuérdate Señor De tu iglesia Señor Jesús Que estás en medio De los que se reúnen En tu nombre Atiende la oración Unánime De tu iglesia Congregada Acuérdate Señor De tu iglesia Señor Jesús Que con el Padre Haces morada En los que te aman Perfecciona a tu iglesia Por la caridad Acuérdate Señor De tu iglesia Señor Jesús Que no echas fuera A ninguno De los que vienen A ti Acoge a todos Los difuntos En la mansión Del Padre Acuérdate Señor De tu iglesia Terminemos nuestra oración Con las palabras Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración Señor Dios nuestro Que has congregado Tu iglesia Y has hecho de ella El cuerpo de tu hijo Haz que tu pueblo Reunido en tu nombre Te venere Te ame Te siga Y llevado por ti Alcance el reino Que le tienes prometido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén Gracias por ver el video